Ella es Wanda y Isidoro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, Franklin, gracias. Bienvenida. Qué linda introducción. Mi esposo me dice, Ender me dice, tú eres la única americana que no se considera americana, que se considera venezolana. Es que yo digo, bueno, pero es que yo nací en Venezuela, yo crecí en Venezuela. Yo soy Venezuela. Exacto. ¿Qué te puedo decir? En mi casa siempre fue muy italiano, todo era mucha comida italiana, pero estaba la señora María. La señora María, que hoy día todavía vive, cada vez que ella ponía la mano en la cocina, era ¡guau! La labor de hacer el Club de los Tigritos, el amor, el cariño que tú recibías en la calle, era impresionante. Muchas veces se me olvidaba que estaba en el medio, muchas veces se me olvidaba que era la del Club de los Tigritos. Yo siempre me sentí como un medio para poder vender un programa. No me sentía como que el programa era mío. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano, la Francia joyería. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de colores, sonidos y sabores de mi tierra. Si ya están allí, les quiero recordar unas simples cosas. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Eso es importantísimo para que más personas puedan ver estas entrevistas y activen la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, les llegue una notificación y puedan estar al tanto de todo lo que estamos haciendo para ustedes. Mi invitada el día de hoy en Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra es parte del imaginario y de ese inventario de la juventud, adolescencia y niñez de varias generaciones. Porque ha sido presentadora de televisión, modelo, actriz y actualmente se encuentra desempeñando, creo que un rol en primer plano que la hace ver más hermosa de lo que ella es. Porque ella es la mamá de Andrea Valentino, un niño espectacular. Ella es Wanda Dicidoro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, Franklin, gracias. Bienvenida. Qué linda introducción. Bienvenida a Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra, Wanda. Para mí es súper bonito tenerte porque es eso lo que yo acabo de decir. Tú formas parte de los momentos felices que vivimos varias generaciones. Porque, aun cuando comenzaste como modelo, luego pasas a estar en el Circo de las Cómplices y luego llegas a una etapa que a nosotros nos llenó mucho. Y quiero saber qué tanto te llenó a ti el estar frente a las pantallas de televisión de un canal tan grande como Benevisión en el Club de los Tigritos, que nos emocionaba tanto todas las tardes a nosotros. Imagínate, para mí era un sueño hecho realidad. Desde chiquita yo quería estar en el medio. De hecho, yo creo que era también el sueño de mi abuela. Ella siempre quiso estar en todo esto. Le encantaba el arte, el cine, la televisión. El showbiz. Le encantaba, pero en la época no era bien visto. En Italia, porque ella era italiana. Y yo creo que ella también vio su sueño hecho realidad conmigo. Entonces, yo desde que entré siempre tuve el apoyo de mi familia. Gracias a Dios. Aprendí a bailar, aprendí a actuar, aprendí a hacer tantas cosas. Me dio tantas oportunidades para aprender cosas. Y ya cuando llego al Club de los Tigritos, ya había pasado por una escuela de baile que era en el ballet de Marjorie Flores. Ya había coanimado en programas La Caravana del Dinero, que también había sido con Yalimar, que fue justo antes del Club de los Tigritos. Ahí comienza la dupla o ya en el circo de las cómplices ya se conocían. Nosotras nos conocíamos del ballet de Marjorie. Nosotras teníamos ocho años, nueve años cuando nos conocimos y empezamos a ser amigas. Después con los demás programas nos dieron la oportunidad de cantar. Entonces, como que nos resaltábamos un poquito dentro del ballet, porque claro, ya cantabas una canción, ya estabas ahí al frente, ya estabas dando más la cara. Ya después, con la coanimación en La Caravana del Dinero, sí, ahí empezó la dupla de Juan y Yalimar, las dos juntas. Y eso fue la escuela ya para arrancar el Club de los Tigritos, que fue lo máximo. O sea, era todos los días hacíamos el programa, todos los días grabábamos, todos los días ensayábamos. Era fuerte, sí, era fuerte. Nos exigían a todas las que estábamos estudiando buenas calificaciones para poder estar ahí. Y bueno, y cuando eran vacaciones, que todos los niños estaban de vacaciones, que estaban disfrutando, era el momento donde más trabajábamos. Claro, porque era el momento donde hacían los programas especiales, donde se iban a los circos a hacer programas en vivo. ¿No te pasó alguna anécdota con algún animal que tú digas, ya señores, esto como que se está pasando, se está saliendo de las manos? Ay, no, yo hice de todo. A mí me pusieron hasta a domar tigres, leones. Sí, me tocó entrar a la jaula. Unos animales espectaculares, además que los cuidaban demasiado, eran bellísimos. Bueno, y veíamos, imagínate, ya éramos amigos de los elefantes. Eran las mascotas de todo. Sí, 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 te lo juro. Hay veces que no nos tocaba estar en el circo y hacían fiestas o hacían algo y nos íbamos todos para allá porque ya éramos una familia prácticamente. Exacto, Wanda. Yo me estoy adelantando a esta entrevista porque esto no en vano se llama Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Y es que yo quiero conocer la vida de esa muchacha que llegó a resaltar tanto porque la energía que ustedes dos imprimían en la pantalla era una cosa impresionante. Desde que comenzaba la canción hasta que terminaba el programa, ustedes tenían una energía avasalladora que yo digo, ¿de dónde salía tanta energía? Pero yo quiero conocer a esa muchachita. ¿Cómo era la infancia, cómo fue la infancia de Wanda? Con esa abuela que tenía un sueño de estar en las pantallas de televisión y en una familia que, aunque naciste aquí en Estados Unidos, te fuiste muy niña a Venezuela. Sí, yo soy venezolana, yo soy venezolana. Mi esposo me dice, Ender me dice, tú eres la única americana que no se considera americana, que se considera venezolana. Es que yo digo, bueno, pero es que yo nací en Venezuela, yo crecí en Venezuela, yo soy venezuela. Exacto. ¿Qué te puedo decir? Ok, retomando a lo que me estabas preguntando. ¿Cómo fue esa infancia? ¿A qué jugaba la niña que tenía una abuela que veía en ella? Porque creo que tu abuela veía en ti esos dotes, esa habilidad para el arte. Claro, claro. Mira, te digo algo. Mi infancia fue maravillosa. Disfruté lo que hice. Disfrutaba el trabajo, disfrutaba bailar. Por supuesto que habían momentos en los que quería dejar todo e irme a jugar con mis amigas. Los juegos normales. En la época existían las verbenas en el colegio. Y eran los fines de semana y muchas veces no podía ir porque tenía que ensayar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Era súper fuerte. Entonces había un momento que, por supuesto, como niña quería quiero dejar todo e irme. Pero entonces, ajá, venía mi abuelo, venía mi mamá y me decían pon en una balanza realmente lo que quieres hacer. Si a ti te gusta lo que estás haciendo, pues nosotros te apoyamos y eso merita un sacrificio. Ya, pero estás diciendo que cuando niña, o sea, ¿a qué edad entraste al ballet? Al ballet empecé a los 8 años. Me dieron la oportunidad de protagonizar, éramos tres protagonistas, de hacer una serie en el Canal 8. No, era el Canal 5, que era el programa educativo nacional, donde se llamaba Panchito por Venezuela o algo así. Y viajábamos, éramos tres niños, y viajábamos por toda Venezuela y mostrábamos cada región. Bellísimo ese proyecto. Y eso fue como que lo primero después del baile que hice. Después empecé con el circo de las cómplices, con fiesta con Poppy, con el baile de caramelo. Y te fogeabas de unas duras, porque en el circo de las cómplices estaba nada más y nada menos que Viviana, Maite, Delta, y había otra cuando Delta se fue. Eva. Exacto. Entonces, te fogeabas con personas que ahora son grandes animadoras o grandes presentadoras, pero tú... Y en esa época, además, entonces, yo era una niña, ellas eran jóvenes, eran unas adolescentes, y eran súper chéveres, súper simpáticas, y entonces uno las veía y... ¡Wow! Yo quiero ser como ella. ¿Qué tuviste que sacrificar entonces? Porque cuando hablas de las verbenas, de esos momentos... Claro, son momentos de jugar a muñecas con una amiguita del colegio. Esa parte no se vivió tanto. Pero entonces, hoy día, yo digo, yo soy todavía una inmadura y todavía sigo viviendo y sigo disfrutando. ¿Por qué no que me tapas? ¿Por qué no que me tapas? Entonces, sigo disfrutando de esa niña interna, que no la dejo morir porque, de verdad, me dio tanto en el pasado y hoy día lo estoy disfrutando también, porque además con mi chamo yo me pongo a jugar, pongo... Que la gente dice, bueno, eso es lo que hace una mamá. Sí, eso es lo que hace una mamá, pero es que yo me lo disfruto de una manera, como si estuviese haciendo el clolotín. Exacto, porque eres una mamá, pero que ha vivido muchísimas cosas y viviste muchas cosas con chamo, porque los programas que hacías o los programas donde trabajabas, todo era dedicado a chamo y estaban siempre rodeadas de muchachitos. Que no era fácil, no era fácil, porque entonces ya en el Club de los Tigritos nosotros éramos unas adolescentes, yo era una adolescente, y trabajabas con niños y los niños te decían si les gustaba o no. Tal cual. Súper crudo, o sea, si no les gustaba algo... No hay filtros, cuando uno es niño no hay filtros. No, no hay, no hay. Tal cual. Pero bueno, uno se lo goza. ¿Qué sabores estuvieron presentes, Wanda, en esa infancia? Que si yo te digo, mira, te voy a poner un plato de comida aquí que te preparaba tu mamá, tu abuela o la muchacha que las ayudaba en casa, porque en Venezuela eso es muy común, que teníamos personas que nos pudieran ayudar porque nuestros padres trabajaban o por X circunstancias, que tú digas, si yo lo pruebo, vuelvo a mi infancia. Incluso antes de esos momentos de viajar por toda Venezuela con este programa y antes de entrar al ballet de España. Bueno, te digo, en mi casa siempre fue muy italiano, todo era mucha comida italiana, pero estaba la señora María. La señora María, que hoy día todavía vive, cada vez que ella ponía la mano en la cocina, era ¡guau! O sea, me encantaba. Las sopas, yo los zancochos, me fascinaban. De la señora María. De la señora María. Me fascinaban. Bueno, cuando hacía arepa, imagínate. Las hallacas. Las hallacas en diciembre eran una delicia. Una delicia. Los dulces. Los dulces venezolanos a mí me fascinan. De hecho, cuando yo era pequeña, yo prefería dulces a comida salada. Bueno, pero eso suele pasar mucho a esas edades. Cuando uno es niño, uno le dice, prefiero el dulce antes que lo salado. Bueno, y también de vieja, pero... Pero lo disimulas muy bien. Bueno, hay que cuidarlo, que se va a hacer. Pero sí, la comida venezolana en sí, el pabellón es una... Es algo del otro mundo. Y en esos viajes que hiciste, cuando estabas en el programa, en el Canal 5, que era educativo, cuando haces ya la caravana... Me acuerdo, mira, ahorita que dijiste eso, me vino en mente. En el Canal 8 siempre había un señor con una cava, era muy famoso, a él lo dejaban entrar al canal y todo, y le vendía a todo el mundo a yaquitas de chicharrón. Los bollitos de chicharrón. No sabes lo que era eso. Y yo era una niña, y los probé, fue ahí. Los amaba. Yo cada vez que veía a ese señor, le decía a Mamá Flores, Mamá Flores era la mamá de Marjorie Flores, la que nos daba clases, y ella se encargaba de nosotras cuando tenían algún proyecto, o teníamos el proyecto o algo así. Y le decía, Mamá Flores, por favor, una yaquita de chicharrón, una yaquita de chicharrón, y ella iba y me la compraba. Eran unas delicias. ¿Qué pasa con la música? Cuando llega la etapa en tu casa, ¿qué se escuchaba? Cuando son tus papás los que tienen la potestad de poner la música. ¿Qué se escuchaba? ¿Qué recuerdas que sonaba en tu casa cuando eras una chama? Es que ponían... No escuchaban música venezolana. ¿Era música italiana? Sí, era mucho música italiana, mexicana también, en esa época. Y en la etapa en la que tú eres quien elige y quien escoge la música, ¿qué te gusta escuchar? Era lo que estaba de moda en el momento. O sea, no eran así... Se escuchaba mucha música internacional. Exacto. ¿Pero qué recuerdas, qué canciones recuerdas o qué agrupaciones recuerdas de esa época? Venezolana. No, o extranjera también. Porque los sonidos nos marcan. Yo escuchaba mucho Franco De Vita, Hombre G. En la época... Bueno, rock nacional, Zapato 3. Esa fue la etapa de rebeldía, de escuchar todo el rock que no pudiste escuchar cuando eras niña. No, 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 no. Yo hay veces que ponía emisoras de radio rock así y me dormía con ese tipo de música. Pero no era rebelde ni nada por el estilo. Simplemente... Te gustaba. Te gustaba disfrutar ese tipo de música. ¿Y qué pasa cuando una muchachita... O sea, ya me dijiste lo que tuviste que sacrificar cuando eras niña, que ya los juegos no eran con las amiguitas de la muñeca, con la amiguita? ¿Qué satisfacción te dio a ti el haber hecho esos, entre comillas, sacrificios y ver el resultado que dio el Club de los Tigritos en la gente? ¿Qué te produjo eso a ti? Mira, era una satisfacción muy grande. No veía como que eran sacrificios que había hecho. En ese momento uno no se da cuenta si estás dejando de hacer algo o no. Simplemente dices, ay, no quiero, pero te gusta lo que estás haciendo, sí, entonces hazlo. Ok, lo hacía, pero no estabas pendiente si era un sacrificio. No, hoy día es que me doy cuenta de las cosas que me pasaron. Y en la hora de hacer el Club de los Tigritos, el amor, el cariño que tú recibías en la calle era impresionante y no había redes sociales. Entonces la cercanía con el público era poca, a menos que tuvieses un concierto, que tuvieses un programa en vivo y había público y entonces ahí sí tenías contacto con las personas. Pero en vacaciones sí sentías el feedback de los chamos. Claro, claro, por eso. Pero era en vivo, era de frente a frente. La gente cuando te veía en la calle que muchas veces te pedía, ay, bueno, no había celulares así. Era dame un autógrafo. Dame un autógrafo. Y muchas veces uno caía mal también porque estabas comiendo, me acuerdo perfectamente, estábamos en un sitio de comida rápida, Yalimar y yo estábamos comiendo y íbamos a un ensayo para el Miss Venezuela, para hacer una producción del Miss Venezuela y comiendo rápido y llegó una pareja, ay, me das un autógrafo ya y si había celulares, ¿me puedo tomar una foto? Y yo dije, ya va, espérate, es que estoy comiendo. De verdad, tenía un hambre horrible y caí mal. Exacto. Y no lo dije por mal, sino porque de verdad, muchas veces se me olvidaba que estaba en el medio, muchas veces se me olvidaba que era la del Clue de los Tigritos y era algo, mi vida era eso, el día a día era eso, era el Clue de los Tigritos, era trabajar, era bailar, era, no era, yo nunca me sentí una estrella, nunca me sentí más que los demás. Para ti era común. Era común. Era común eso porque tú no es que venías del anonimato donde viviste una vida normal hasta los 17, 18 años y de repente viene la fama, sino que estabas en el medio desde muy niña. Claro. Para ti era común. Y el productor del programa tampoco nos dejó volar. Con el buen sentido de la palabra, él sí nos hizo crecer, nos hizo, pero siempre con los pies puestos sobre la tierra. Aquí nadie es indispensable, aquí todo el mundo hace su trabajo, aquí todos somos un equipo, todos nos apoyamos. Claro. Todos somos uno. No, era que yo soy la estrella y yo me creo. Jamás, jamás. Yo siempre me sentí como un medio para poder vender un programa. No me sentía como que el programa era mío. Exacto. Tú respetabas también el trabajo de los camarógrafos, de los técnicos. Todos éramos un equipo, todos éramos una familia. Y hay algo que se me pasó que era preguntarte por esas postales que se nos quedan grabadas y son los paisajes. ¿Qué paisajes recuerdas de tu infancia de haber vivido en Caracas, la gran capital de nuestro país? Que tú digas, yo cierro los ojos y puedo ver esa imagen tatuada en mi memoria. Bueno, imagínate el Ávila, el Ávila es algo que en Caracas eso es el pulmón, es todo. Los paisajes, en la Guaira, cuando ibas a la Guaira y veías el mar, ese mar espectacular. Bueno, y Venezuela como tal, imagínate los roques cuando uno iba a Mérida, cuando iba... Está llena de postales venezolanos. ¡Guau! Bueno, ¿y cómo surge la idea de que, bueno, termina la etapa del Club de los Tigritos, hace rugemanía, hace otras cosas, pero cuando coqueteas con la actuación de una forma más profesional, porque en el Club de los Tigritos les tocaba quizás hacer sketch, hacer alguna intervención o alguna de las series donde actuaban las tigritas que así les decían a las niñas que estaban allí, ¿cuándo se convierte la actuación en algo más profesional? porque hiciste varias trenovelas. Justo cuando dejó el Club de los Tigritos, de hecho, nosotros hablamos con el productor para decirle, Vladimir, ya no queremos hacer más el Club de los Tigritos. Las dos. Las dos, las dos, las dos, las dos. Ya no queremos hacer el Club de los Tigritos, yo quiero dedicarme a la actuación. Entonces, ah, ¿quieres...? Ok. Cuando dejamos el Club de los Tigritos, él dijo, o sea, yo no las puedo obligar a hacer algo que no quiere. Exacto. Arquímedes me daba la oportunidad de hacer novelas y ahí empezó todo. Y aquí va algo muy personal que quizás no lo conversé cuando entré a animar. Pero volví, volví a animar después con el Club de los Tigritos y otra vez después me fui con la actuación. Sentiste vacío cuando las dos se separan y Yali se va a hacer luego atrevete a soñar, tú te quedas en Benevisión. ¿Sentiste como esas rupturas de las parejas cuando tú dices bueno, no se terminó una relación porque eran muchos años de trabajar juntas? Claro, pero cada quien agarró una rama distinta. Yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba y ella estaba haciendo... Pero te dio Guayabo. Claro, por supuesto, por supuesto, eran tantos años trabajando juntas. Exacto. De hecho, el Guayabo yo creo que fue entre nosotras y todo nuestro entorno porque la gente estaba acostumbrada a vernos juntas todo el tiempo. Claro, era el combo y en la dupla cuando Yali se va y yo me quedo en Benevisión nos pelearon y eso no existió nunca. Una pelea entre nosotras nunca existió, simplemente un distanciamiento porque cada quien empezó una carrera distinta, una rama distinta. Tomas caminos distintos y en la cotidiana cambia. Yo me acuerdo que después yo voy para Radio Caracas, para RCTV que iba a hacer una novela ahí y hubo una actriz que no voy a decir quién el nombre pero estaba en maquillaje y agarró, claro, ella juraba que yo estaba mal con Yali pero entonces agarró el celular y empezó ¡Aló, Yali! Pero así, ¡Aló, Yali! Ajá, sí, amiga. Y yo dije ¡Ah, está hablando con Yali Mar! ¿Será Yali? Yali, mi Yali. Mi Yali, que es mi amiga del alba y es mi hermana porque así se ven ustedes. Entonces, claro, a los días cuando yo me encuentro con Yali Mar en el canal, ¡Ay, cómo está! Porque no nos hablábamos, teníamos tiempo sin hablar y yo le digo fíjate que el día que yo llegué estaba esta actriz y empezó a hablar contigo si yo no soy amiga de ella y ella no tenía mi teléfono y yo dije ¡Ah, bueno! Todo fue una actuación, todo fue una prueba. Pero la gente nos peleó, nos peleó y entonces... Creo que ese es uno de los defectos que tiene el mundo del espectáculo que de un cuento o de una rama del espectáculo, el chisme, la farándula, empiezan a pelear a la gente y es mentira. Claro. Es simplemente como la cotidianidad porque yo digo yo tengo mis mejores amigos de la infancia que si tú me preguntas ahorita ¿se hablan todos los días? No, no hablan todos los días pero cuando nos volvemos a ver es como si no hubieses pasado el tiempo y eso lo viví yo hace un par de días, hace un par de semanas atrás cuando ustedes dos se reencuentran para una entrevista y yo digo el tiempo se detuvo en ustedes dos porque cuando se ven se abrazan de la misma forma como esas hermanitas que crecieron juntas porque tú me vas a perdonar y capaz mucha gente te lo habrá dicho y tú dirás no puede ser pero ustedes se separan una de la otra parecen familia porque uno siempre las relacionó a estar juntitas a estar ahí caminando juntas y creciendo claro creciendo en un medio tan difícil y se apoyaron ¿no? en todo ese tiempo todo el tiempo tanto en lo personal como en lo laboral nosotras siempre estuvimos juntas para arriba y para abajo de hecho una de mis mejores amigas claro ya Limar está dentro de ellas pero no son muchas te lo juro que los dedos de una mano me sobran vive en Venezuela y lo que decía no nos hablamos todos los días de hecho yo te puedo decir nos hablaremos a lo mejor en DM en Instagram nos hablamos así no es que tenemos conversaciones pero cuando hablamos es tal cual lo que dices el tiempo se detiene o sea es un continúas el cuento que habías dejado pendiente hace un año todavía estamos hablando de lo mismo tal cual sabes que en la presentación dije algo que es muy cierto y es que a ustedes las mujeres les cambia la vida cuando cuando llegan las bendiciones que son los hijos sí y para ti como te cambió la vida cuando llega Andrea Valentino un niño tan deseado tan querido y que de repente tú dices llegó el milagro como te cambia la vida allí completamente fue de la noche a la mañana fue un giro inesperado yo había tenido una pérdida anteriormente sufrí muchísimo nunca lo comenté nunca lo dije lo dejamos así en casa entre nosotros pero en el momento que yo me entero que nuevamente estoy embarazada y además es un varón que toda mi vida yo había soñado con un varón yo dije wow todo 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 floreció todo se me vibró bajo todo fue una cosa impresionante además en ese momento estaba haciendo como te estaba comentando antes fuera de cámara estaba haciendo una participación especial en una serie aquí en Telemundo y yo digo ah y ahora yo estoy grabando ahora somos dos ahora somos dos ¿cómo hacemos? y supuestamente esa participación iba a ser por un tiempo definido ya después cuando se está acercando ese límite de tiempo me dicen no parece que se van a correr unas escenas para el mes que viene y yo ok un mes más bueno puede ser que no se note todavía la barriguita y yo ajá pero era diciembre me voy para Venezuela yo inventé que me iba para Venezuela para ver si podían adelantar esas escenas y me dicen déjame ver qué se puede hacer no hablando llegamos a la conclusión que no que no va a ser en enero sino en abril que vas a terminar ¿cuántos meses tendrías allí para esa época si lo hubieses dejado? no ya yo quedé embarazada en octubre ya va a ser seis meses siete meses imagínate sí y yo engordé treinta kilos una cosa así o sea yo me comí todo lo que me pasaba por al frente antojos míos antojos de mi esposo antojos de los que estuviesen a mi alrededor todo todo yo no me privé de absolutamente nada me lo gocé me lo disfruté me metí todos esos kilos y después sufrí para quitármelo pero me lo quité también exacto pero no esperaste que tuviese 18 años Andrea Valentino porque hay unas mamás que esperan 20 años ay creo que me va a quitar los quilos del embarazo si eso pasó hace 18 años es que acabo de tener al chama pero sí fue un milagro fue un milagro que llegó cuando me relajé acabas de contar lo mágico o lo bonito que fue la llegada de Andrea Valentino pero qué pasa en la vida o por la cabeza de una mujer que tuvo una pérdida como lo dijiste lo dejaron para la familia algo muy reservado y quedas en estado hay temores durante esos nueve meses porque tú dices ya pasó esto o sea qué voy a hacer de diferente para cuidarme más para que no vuelva a pasar claro bueno la pérdida la tuve temprano tenía nueve semanas ocho semanas nueve semanas nunca lo escuché nunca nada entonces a lo mejor hay otras personas que lo experimentan de una manera más fuerte porque si lo han escuchado o algo así en mi caso no fue así pero igualito era una ilusión que ya no estaba y en el momento que quedó embarazada Andrea Valentino por supuesto sí el temor estaba pero ya una vez que me dijeron que todo estaba bien yo me te relajaste eso sí yo dije sabes qué esto es un milagro esto es una bendición de allá arriba me lo están cuidando y todo va a salir perfecto tal cual mira sabes que este programa nace con la idea de conservar en la memoria del venezolano y del que está creciendo fuera que son muchos porque ya son más de 6 millones de venezolanos que están fuera del país que se están o no vivieron esa época bonita que yo viví de verlas a ustedes en la televisión de verlas en las telenovelas y todo pero conocer nuestras raíces ¿de qué forma le vas a compartir tú las raíces a Andrea Valentino de esa Venezuela que has hecho tuya aun cuando no naciste ya pero eres venezolana te hiciste venezolana de corazón de mente de alma de cuerpo de todo te hiciste venezolana ¿cómo le compartes a él la herencia de lo venezolano de la comida de la música de nuestras risas de nuestras tradiciones bueno la comida ya está ese es igual a su mamá y a su papá le encanta una arepa le encanta un tequeño le encanta la música su papá va a estar ahí todo el tiempo y le pone le canta cuando él habla con su mamá ellos si se ponen a cantar tienen una buena voz bonita voz y a Andrea le encanta la música Andrea le fascina la música bueno va a tener quien lo apoye para el tema musical su papá va sí 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 yo quiero que sea futbolista pero bueno Andrea Valentino conoce Venezuela no conoce Venezuela todavía todavía no tiene pasaporte el pasaporte venezolano no lo tiene y bueno y ahí arreglaremos eso para que pronto pueda conocer tal cual de qué forma le presentarías tú a una persona que no conoce Venezuela o si esperamos cinco años que Andrea Valentino tenga ya que seis seis años de que a cinco años son seis años tiene un año siete años cuando él tenga siete años que tú digas te voy a presentar Venezuela pero como no podemos ir pongamos ese caso hipotético un caso hipotético un caso hipotético de qué forma le presentarías Venezuela con una comida una canción y un paisaje que tú le digas esto es Venezuela hijo bueno por supuesto el pabellón el idioma nuestro léxico por supuesto que tiene que estar presente música tambor música llanera y qué otra cosa me dijiste una comida un sonido y un paisaje un paisaje que hay tantos no podría escoger uno hay tantos bueno empezando por aquí tengo tatuada parte de Venezuela así que ya él desde ahora tienes casi toda la costa a ti te gusta la playa venezolana entonces lo sentarías en la orilla del mar por supuesto a contarle la historia sabes que hay algo que nosotros tenemos que dejar que es el legado de qué manera te gustaría que la gente te recuerde que la gente diga este es Wanda de Isidoro que te gustaría que se escribiera sobre la tumba de Wanda cuando Wanda ya no esté que la gente te recuerde de esa forma Wanda la eterna tigrita que siempre amó a Venezuela que bonito de verdad Wanda yo te agradezco por regalarme una conversación tan sabrosa de una persona que admiré desde hace muchos años porque yo era el niño que se sentaba frente al televisor y le decía a su mamá yo quiero estar allí algún día y poder estar frente a ustedes porque ya tuve la oportunidad de entrevistar a Yali y ahora de tenerte a ti me llena de emoción porque ustedes sembraron en una generación de venezolanos la ilusión de creer que los sueños se pueden hacer realidad que cuando te esfuerzas porque lo que ustedes hicieron fue un esfuerzo vivir la vida de un adolescente normal sumada a la de un trabajador porque empezaron a trabajar desde muy pequeña y nos enseñaron que las cosas se pueden lograr voy a estar eternamente agradecido de conocer el corazón de una modelo cantante actriz presentadora de televisión pero más importante de todo una buena madre que quiere que su hijo conozca y se reconozca en los venezolanos de verdad mil gracias gracias a ti gracias Wanda de verdad muchas gracias y parte del agradecimiento que tengo contigo lo tengo también con mis anunciantes que te mandan unos regalos para que tengas eso que somos los venezolanos que nos gusta compartir nos gusta dar y mira para empezar tengo una gift card que te envía la gente de Millaco Doral y mejor sushi de la ciudad del Doral uy que rico para que vayas y disfrutes en familia de verdad que sí me encanta el sushi se lo vas a disfrutar la gente de Nanao Artisan Bar ella es María Eugenia se encargó de capturar el tricolor en chocolate y sabe de una forma y está hecho con el mejor cacao del mundo que es de Venezuela de Venezuela tal cual que delicia y la gente de Terramatres Studios te manda una vela para que cuando la enciendas puedas volar la imaginación a cualquier lugar que belleza mil gracias gracias Wanda me lo voy a disfrutar me lo voy a disfrutar muchísimo de verdad que sí mil gracias por darme la oportunidad de poder compartir contigo de poder compartir con todas estas personas hermosas que te siguen gracias por abrirme tu canal las puertas de tu canal siempre van a estar abiertas y más para las tigritas ay gracias y bueno esperemos que no sea la última que sea la primera pero no la última exacto mil gracias los colores sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por la Francia Joyería Miyako Doral cocina japonesa con un toque peruano y saludo y saludo y saludo de la Francia 믿ó